Únete a las fuerzas militares o de policía y sirve a tu patria. Obtendrás educación, salud, alimentación y vivienda mientras forjas tu talento y disciplina. Además, mensualmente recibirás medio salario mínimo, un hito histórico en bonificaciones económicas. Forja un futuro lleno de oportunidades al servicio de tu nación. Colombia cuenta contigo. Ministerio de Defensa Nacional. Una fuerza pública para la paz. Colombia, potencia de la vida.